¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Porque en la vida todo tiene solución. Acepto la muerte. ¿Te amenazo de muerte? Me puso la espalda contra el espejo y se rompió. Mamá, tranquila. Tranquila, mamá. Mi amor, te pido por favor que me perdones. Te juro que nunca más lo vuelvas a saber. Vos estás enfermo, Fabián. Me tenés que ayudar, Mati. No puedo volver a ir a donde estábamos antes. No tenemos que ir. Ayer estuvo en mi casa. Estaba sacado. Casi me tiró la puerta abajo. Puede ser que no se entere nadie que estamos acá. No te preocupes. Él le pone nombre a los cuchillos. Entonces cuando no te hagas la linda, no te hagas la loca, que don Raúl va a venir. ¿Nosotros estamos arriba o abajo? Estamos moviéndonos todo el tiempo. ¿Sabes que están acá? Laura, soy Mario. Estás siguiendo a Fabián. Mami, ¿me perdonas? Nada de esto es tu culpa. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.